Vamos a continuar con el vídeo que vimos hace unos cuantos días, los fichajes de peruanos en el extranjero y qué está haciendo de sus vidas. Ya no vamos a hablar únicamente de jugadores que fueron al mundial, sino que vamos a abordar un poquito más. Y supongo que como ya todos vieron, el vídeo va a tratar en primera instancia sobre el fichaje de Claudio Pizarro, el fichaje, el regreso, más bien dicho, el regreso de Claudio Pizarro al Werder Bremen en Alemania. Y como la noticia cayó aquí en Perú, de esta manera, Pizarro, un jugador que ni siquiera fue al mundial, que ni siquiera tuvo una buena temporada en la última que tuvo en el Colonia, termina fichando por un club de la primera división de Alemania, mientras que los otros peruanos que fueron al mundial y que de alguna manera tienen más cariño de la gente, lo cual es algo en lo que yo no me voy a meter, al menos por ahora. Todos esos peruanos están yendo a ligas bastante malas, de alguna manera podríamos decir, equipos que tienen un nivel inferior incluso al de los equipos en los que ya estaban antes. Está el caso de Carrillo, está el caso de Ramos, está el caso de Cueva, está el caso ahora también muy probablemente el caso de Paolo Guerrero, que abordaremos más adelante, y tal vez el único que se salvó fue Luisa Víncula, que se va a la Liga Española y lo abordaremos más adelante. Vamos a hablar acerca de Pizarro. Pizarro tuvo una mala temporada en el año anterior con el Colonia, de hecho se fueron al descenso, bajaron a segunda división en Alemania y solo pudo marcar un gol. ¿Y entonces qué pasa? ¿Por qué un equipo de la primera termina llevándose a Pizarro? ¿Por qué no se llevan a otro jugador? La respuesta es bastante sencilla. No es la primera vez que Pizarro vuelve al Werder Bremen. De hecho ya volvió un par de veces antes. Él es algo así como el jugador histórico del equipo. Ha marcado más de 100 goles, tiene una gran relación con los presidentes, con los dirigentes, con los jugadores, con la hinchada, todo el mundo lo quiere. De hecho se me ha sido incluso un poco cómico la manera en cómo los medios peruanos abordaban la noticia, como de que Pizarro vuelve a casa, como si Perú no fuera su casa, sino como si su casa estuviera en Alemania. Lo cual creo que es una avalancha de todo lo que ha pasado estos años. Los partidos con la selección, los fracasos con la selección, que no solo fueron de Pizarro, sino que fueron de todo el equipo en general. Los fracasos con la selección, el mal índice de goles que tiene por partido con la selección en eliminatorias. Y que de alguna manera, a pesar de que obviamente Pizarro es mejor que muchos jugadores de la selección actual, o al menos en su tiempo lo fue, no se llegó a meter tanto en el corazón de la gente, por así decirlo. ¿Y por qué nunca se llegó a meter tanto en el corazón de la gente? Pues eso ya depende de cada uno. Hay personas que odian mucho a Pizarro, a veces sin razón. Hay otras que le defienden absolutamente todo, y hay otras a las que nos llega un poco lo que pase con él. Pero que tampoco es que le tengamos un odio ni nada. De hecho, yo me siento feliz de que él pueda terminar su carrera de buena manera en Alemania. No es fácil jugar con 40 años en Europa, eso no lo logra cualquiera, ni siquiera jugadores de élite mundial. Y que Pizarro lo logre creo que es muy destacable. Creo que es muy destacable para los jugadores peruanos, para los que vengan en el futuro, que lo tengan como una especie de referencia si quieren tener grandes carreras. Pero ¿por qué los otros jugadores no? Y Pizarro sí. ¿Por qué? Y es hora de que nos caigamos del árbol de una vez. En Europa, los equipos grandes, los grandes equipos de grandes ligas, no se fijan tanto en lo que hacen los jugadores en sus selecciones. Y es la verdad. Al contrario de Sudamérica, equipos sudamericanos. Los equipos europeos no se fijan tanto en el rendimiento en selección, ni más que todo se fijan en el rendimiento en clubes. Y a veces incluso en la historia que ya pueden tener, como es el caso de Pizarro. Pero las noticias no son solo esas. También tenemos a Paolo Guerrero. Quien en todos estos días que ha vuelto a jugar con el Flamengo, no es que esté en su mejor momento. Paolo solamente ha marcado dos goles en los últimos 17 partidos que ha disputado. Y si somos mal pensados diríamos que Flamengo estaba ganando casi todos sus partidos hasta que Paolo llegó que volvieron a perder. Eso es el muy mal pensado, como yo ya dije. Pero es algo bastante curioso, cuando menos curioso. Lo que sí es verdad es que el contrato de Paolo se está acabando con Flamengo. Y desde el momento no hay intenciones claras de que quieran renovarle. Así que lo más probable es que tenga que irse a buscar un nuevo rumbo, un nuevo lugar donde vivir. Y la mejor noticia, creo yo, fue obviamente lo de Luis Advíncula yéndose a jugar al Rayo Vallecano de España. Lo cual es, creo que yo, sin lugar a dudas, el mejor movimiento peruano en el extranjero que se ha hecho hasta ahora. Al menos de jugadores que están en la selección y que fueron al Mundial. Porque Advíncula es como que dar el paso de jugar en México, que no es que sea tampoco la Superliga competitiva, a jugar en la Liga Española. En el Rayo Vallecano, que si bien no es un gran equipo, al menos va a tener la posibilidad de competir con otros grandes jugadores, con otros grandes partidos son los que va a tener ahora en España. Va a tener una gran oportunidad de mostrarse mucho más, más allá de lo que se mostró en el Mundial, mucho más allá. O sea, hay gente que va a ver partidos del Rayo Vallecano contra el Barcelona y ahí va a estar Advíncula. Hay gente que va a ver partidos del Rayo Vallecano con Real Madrid y ahí va a estar Advíncula. Y eso creo que queda muy bien. De hecho, las últimas experiencias de peruanos en España no es que sean muy buenas. La última fue Vargas en el Real Betis, donde solo duró una temporada. También está lo de Cueva en el Rayo Vallecano, lo de Flores en el equipo filial del Villarreal, pero que nunca pasaron a ser algo importante. Yo espero que Advíncula lo logre. Ya no solo por su bien, sino por el bien de la imagen de los peruanos en Europa, que creo que está muy venida a menos a partir de las últimas incorporaciones de peruanos que se fueron para allá y no duraron casi nada. De hecho, los únicos que han dado una imagen buena, que han dejado bien parado al Perú, y no hay nada de malo de esto en decirlo, han sido Pizarro, han sido Farfán, han sido incluso Vargas hasta antes de que empezara a subir mucho de peso. Muchas gracias a todos los que vieron este video. Estos son los comentarios del video anterior. Fueron los que más me gustaron, y me gustó mucho que la gente empiece a comentar todo lo que querían. Todas sus opiniones, todas sus impresiones, acerca de por qué los jugadores están yendo a ligas que ya no son más competitivas. Algunos dicen que es por plata. Algunos dicen que tal vez es que simplemente ya no dan para más. Y bien, yo estoy feliz de recibir todas las impresiones que ustedes tengan. Y les pido que aquí, si es que aguantaron el video hasta aquí, comenten todo lo que quieran. Me dejen todos sus comentarios, sus opiniones, que yo las voy a leer. Tal vez a otras personas no les importen sus opiniones, pero a mí sí me importan. Esto fue Más Allá al Gol, y los veo en la siguiente vez.